Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy comenzamos a las seis. Ayer retranqueamos en una hora el comienzo, porque teníamos que esperar a que pudiera llegar al rector de la UNIA, que tenía un acto en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía de la Rábida, que quería participar con él para su magnífica conferencia inaugural de este curso. Como magnífica, estoy convencido, que va a ser la conferencia que va a dar la doctora, profesora de la Universidad de Sevilla, actualmente miembro… Miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, donde está desplegando una interesantísima labor que lo que hace es complementar y reforzar un perfil y una trayectoria impecable e impagable desde el enfoque del flamenco y, principalmente, desde la perspectiva de la investigación flamenca. Ella forma parte de una nueva generación. Ella, en un arte masculino, investigado también por hombres, como el flamenco, ha aportado no solo esa óptica femenina, tiene una inteligencia poco común que, mezclado con la dedicación, la pasión por el flamenco y el método, pues convierten en uno de los puntales de la investigación flamenca. Por supuesto, en su área de conocimiento, la antropología, y es sensible a ese ámbito de conocimiento absolutamente multi e interdisciplinar que es el flamenco. Esa nueva generación de investigadores, ella es una de las personas que la encabeza. No es una investigación basada en la audición inconexa, basada en el dato per se, sino que busca las causas, los fundamentos, busca el rigor. Y eso es lo que representa. Y eso es lo que ha aportado. Y ha aportado también una cosa que la persona que la continúa hoy aquí es la continuidad de esa cosa que ella ha aportado. No hubiera sido posible la existencia, todavía hasta hoy, después de ocho años, del primer y único programa de doctorado especializado sola y exclusivamente en flamenco que hay en la Universidad del Mundo. Está en la Universidad de Sevilla. Ella fue su principal impulsor, impulsora, y la persona que ha continuado con ese programa de doctorado, coordinándolo y dirigiéndolo, es José Cenizo, que será la persona, el conferenciante de la segunda parte de la tarde. Yo os dejo con Cristina Cruces, mi admirada y querida Cristina, que os va a hablar de flamenco en la identidad cultural andaluza. Un tema que domina, como decía ayer con Juan Manuel Suárez de Japón, desde la razón y desde la pasión. Y es difícil conciliar justamente ambos conceptos. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos por estar esta tarde compartiendo este ratito flamenco universitario y de conocimiento en torno a nuestro patrimonio. Un patrimonio que ya lo era, por supuesto, antes de ser incluido en la lista representativa de la Unesco, pero que tiene hoy una dimensión y que tiene un alcance universalista que, sin duda, debe ser el reconocimiento, digamos, a los valores, a los muchos valores que Andalucía, como cultura universal, ha entregado y ha dado a la cultura del mundo, a las culturas del mundo. Voy a hacer una presentación hoy en torno a un elemento o a una exposición, diría, muy básica. Muy básica porque el argumento básico del que parte es casi un axioma, es una realidad para mí incontestable como antropóloga, pero que quizá hay que situar, hay que colocar de nuevo en el aspecto, en los aspectos más teóricos de lo que significa la identidad cultural y lo que significa la presencia dentro del concepto muy amplio, muy teórico, desplegado sobre todo en los últimos años en torno a las identidades sociales de elementos culturales que pueden aparentar ser mínimos o ser muy particulares o ser muy locales, como son, en nuestro caso, como es el flamenco. Y agradezco a la Universidad de Cádiz la posibilidad de trasladar estas ideas, estas reflexiones, que son las que pienso entregarles a ustedes esta tarde a todos los alumnos del programa Flamenco en Rey. Cuando hablamos de identidad, hablamos de un concepto, como digo, de amplia extensión en las ciencias sociales y sobre todo en los últimos años, que trasciende, digamos, desde el punto de vista de la reflexión teórica lo que podría significar para cada uno de nosotros nuestra propia identidad. Tenemos una identidad como mujeres, como hombres, como andaluces, como chiclaneros, como creyentes o no creyentes. Tenemos diversas identidades que se entrecruzan, pero el concepto de identidad en las últimas décadas, fundamentalmente desde principios de los años 80, empieza a adquirir una nueva significación y una nueva reflexión en torno a procesos de alguna manera conflictuales, pero de otra también encontrados entre lo que se ha venido a llamar la globalización y la localización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que las identidades sociales, como les sucede a los procesos económicos, a otro tipo de procesos culturales, a los procesos de producción, etcétera, van adquiriendo en las sociedades contemporáneas cada vez más una dimensión global, una dimensión universal, en la que, de alguna forma, se desdibujan muchos de los rasgos específicos para concentrarse en procesos macro, que son los que envuelven, digamos, el desarrollo de estos aspectos económicos, culturales, religiosos, etcétera. Y, sin embargo, estamos en una sociedad, la contemporánea, que también despliega interesantísimos procesos de localización, en el sentido de vuelta a los orígenes, de vuelta a aquellos elementos que, más singularmente, nos marcan desde una perspectiva micro. Esas dinámicas entre globalización y localización, que han sido estudiadas, como digo, fundamentalmente desde principios de los años 80, existen también en el flamenco, donde dos referentes singulares y simbólicamente muy cargados que se han producido en los últimos años nos pueden explicar esas aparentes contradicciones entre el flamenco en su dimensión más universal y el flamenco en su dimensión más particular. Me refiero, cómo no, por un lado, al hecho de que, en 2007, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, como todos ustedes saben, incorpora el flamenco en su articulado y lo hace indicando que es un patrimonio de Andalucía y que es un patrimonio cultural, histórico y artístico singular del patrimonio cultural andaluz, del conjunto del patrimonio cultural andaluz. Es decir, fomentando esa dimensión micro, esa dimensión local de lo que sería la representación social del flamenco como manifestación cultural. Y, sin embargo, en 2010 nos encontramos con que el flamenco aspira a incorporarse a una lista representativa del patrimonio universal, del patrimonio oral y material de la humanidad en su conjunto y es nada, y lo hace de la mano de la organización que se encarga precisamente de estos patrimonios universales, que es la UNESCO, como todos ustedes saben. Cualquiera que pudiera leer estos dos fenómenos desde una perspectiva simplista o simplificadora, diría, el flamenco se está moviendo en esa tensión, en esa tensión entre abigarrarse al interno de su propia expresión local, y me perdonarán ustedes que haga esta disquisición un poco teórica más propias de las ciencias sociales que de una conferencia divulgativa al uso, pero creo que es imprescindible también para los alumnos que van a ver la conferencia en la red. Y, por otro lado, nos encontramos con esa tendencia a incorporar al flamenco en las grandes líneas, en los grandes circuitos, en las grandes extensiones de las culturas del mundo. Cosa que, como ustedes saben, pues no solamente tiene expresión desde el punto de vista institucional en UNESCO, sino que tiene toda una extensión comercial. Si ustedes van hoy a cualquier tienda en Nueva York, en Londres, en París o en Sydney a buscar flamenco, a buscar discografía flamenca, se la encontrarán en las estanterías bajo el etiquetado de las conocidas como World Music o músicas del mundo, también músicas étnicas, es decir, desde el punto de vista comercial, también esa expansión, expansión global del flamenco, de la música flamenca, se hace aludiendo o buscando el etiquetaje local. Me quiero referir con esto a que esas tendencias expansivas, centrífugas y centrípetas, cambiantes de lo que significa la cultura flamenca, democracia, están en la base de la conferencia que vamos a dar hoy, de la charla que vamos a dar hoy. Justamente, es una contradicción, creo, aparente y falsa desde la perspectiva de UNESCO, por ejemplo. UNESCO, cuando atiende a los patrimonios que se declaran como orales e inmateriales de la humanidad, no lo hacen pensando en su dimensión universal, sino en su dimensión local. Esto es una pequeña un pequeño detalle que quería manifestar, puesto que consideran que los patrimonios a incluir en la lista representativa son aquellos que tienen significación para sus comunidades, para los grupos y para los individuos, es decir, para lo local y no para lo universal. Pero, en fin, esto es una cuestión simplemente del articulado de la convención que quería que se manifestara en nuestra charla. ¿Qué significa la identidad y qué significa el flamenco como elemento de identidad en Andalucía? Bueno, pues podemos jugar con dos dimensiones del propio concepto de identidad. La dimensión relativa a la relevancia que tienen las manifestaciones de la identidad andaluza en el flamenco y podemos remitirnos a la significación que el flamenco pueda tener para los propios andaluces y desde fuera de Andalucía como marcador de identidad. Son dos aspectos diferenciados que remiten, digamos, a una dimensión más objetiva, lo que serían los marcadores culturales del flamenco en el marco de la identidad andaluza y a una dimensión más subjetiva, es decir, cómo se producen los fenómenos de identificación de los andaluces con relación al flamenco. Habría un cierto consenso en considerar, entiendo yo, y creo que nos vamos a centrar ahí, en que existe una dimensión objetivable, de alguna manera, en base a códigos, en base a elementos muy claros que significan en sí mismo la identidad andaluza del flamenco. Pues hablaremos de la música, hablaremos de la fiesta, hablaremos de las coplas, hablaremos de todos esos aspectos que forman parte del flamenco como referente identitario. No tengo tan claro que la referencia subjetiva de la identidad flamenca esté plenamente incorporada todavía hoy, ni en Andalucía, sobre todo en Andalucía menos que fuera de Andalucía. Quiero decir con esto que debemos atender al hecho de que, si bien desde fuera se nos ha identificado a menudo como partícipes de la cultura flamenca, la practiquemos o no, no todos los andaluces se han sentido subjetivamente vinculados al flamenco como una expresión de su identidad. Esto es un elemento que creo se ha modificado radicalmente en los últimos años, pero que tiene que ver con una comprensión social de lo que era el flamenco que marcaba, de una manera muy clara y muy estereotipada, si quieren ustedes, en lo negativo, qué significaba ser flamenco, qué significaba participar de esa cultura flamenca en Andalucía. Que significaba, pues está con borracho, está con puta, está con mala gente, la noche, el vino y todo ese tipo de lecturas muy simplificadas, pero que también tenían un anclaje real respecto a la inconveniencia del flamenco. Por eso el flamenco nunca se consideró una cultura con mayúscula en Andalucía. Existió mucha resistencia, resistencia que se ha vencido afortunadamente en los últimos años, pero no por ello todos los andaluces terminan de identificarse con el modelo. Esa identificación subjetiva a la que me refiero, insisto, pues es una dimensión distinta del hecho de que el flamenco, en claves identitarias, esté muy significado por sus marcadores. Desde el punto de vista de la identidad, además el flamenco, y yo como antropóloga tengo que contar algo de esto, es a menudo, lo ha sido y lo sigue siendo presa de lo que llamamos en ciencias sociales los esencialismos. ¿Esencialismo qué significa? Pues analizar las categorías de identidad como algo inmanente, como algo hereditario, como algo que no se modifica, que se transmite tal como es a través de las generaciones, a través del tiempo, frente a una idea que yo entiendo más acertada de lo que significa la identidad como proceso, es decir, como algo que se va construyendo permanentemente. Eso en el flamenco es muy claro, ¿por qué? Pues por una razón de carácter interpretativo. El flamenco ha tenido a menudo una tendencia a ser visto, a ser leído, a ser considerado desde fuera desde una perspectiva muy esencializada. Es decir, el flamenco es una reliquia, es un fósil, es algo puro, que no se puede mover, que no se puede modificar, que forma parte de un formato único, cerrado, encapsulado y todo lo que aparezca desde fuera y todo lo que pueda modificarlo sería ficto, sería falso, estaría alejado de la esencia. Esa es una lectura habitual que ha tenido que ver con lo que se llama invenciones o con lo que Hoffman llamó las invenciones sucesivas de la tradición, donde se establecía el límite de la pureza y que marcaba la identidad flamenca real frente a lo que era distinto, a lo que venía desde fuera, a lo que venía a estropear el original. Naturalmente, esto tiene que ver con el hecho, ahí tengo unas declaraciones, por ejemplo, de Antonio Mairena, que decía el cante está hecho, el cante puede desarrollarse, pero ha llegado a un grado de desarrollo, pero yo lo que no puedo es crear cante, como no creo que lo cree nadie. Desarrollarlo, engrandecerlo y dulcificarlo, sí, señor, pero el cante está hecho, así es, en definitiva. Es la posición, digamos, esencializadora respecto al flamenco en clave identitaria. Los científicos sociales pensamos que la identidad es un fenómeno contractivo y la identidad es un fenómeno que se va construyendo, que no se marca con límites precisos en ningún momento. ¿Qué pasa? Que el flamenco se da mucho a esos formatos dualistas y excluyentes. Esto es lo que debe ser, esto es lo que estropea, lo que contamina, lo que elimina la pureza original. Y no solamente cuando hablamos de la identidad como fenómeno contractivo y de la identidad como fenómeno cambiante y modificable, no solamente podemos atender a la música flamenca en sí misma, sino a ese propio sentimiento de identidad al que me refería. Fíjense, por ejemplo, el caso de la emigración de tantos andaluces que se fueron en los años 60, los años 70, fuera de nuestra comunidad autónoma y que a lo mejor no habían sentido en ningún momento una especial predilección por el flamenco como aspecto de su identidad. Y en situaciones de contraste, en las que se encontraban con otras personas que formaban parte de nacionalidades, de culturas, de modelos de vida diferentes, en gran medida ese recurso se activó. Se activa el recurso identitario como una manera de leerse a uno mismo en una situación de contraste. Hasta tal punto que incluso muchas de las peñas de la emigración, como lo ha explicado algún reciente estudio que se ha hecho por parte de un compañero de Fernando Díaz Morales, muchas de estas peñas no solamente acogen a andaluces, sino a todos los españoles, que encuentran que el flamenco se puede convertir como si fuera muñecas rusas en un elemento de identificación que va destapándose y tapándose sucesivamente según el contexto, el contraste con el que se encuentra. Esa es una dinámica, la dinámica contractiva de la emigración, que me parece muy interesante también para hablar de ella en el análisis interpretativo de la identidad flamenca. Y cuando digo que la identidad es inclusiva como las muñequitas y excluyente también como las muñequitas, me refiero a que en el flamenco se ha hecho un análisis muy versátil y muchas veces muy instrumentalizado de qué significa la autenticidad, de qué significa la identidad, de qué significa interpretar las formas originales, de cuál es el formato base, de para qué sirve el flamenco, de cuál es la tradición de verdad que hay en el fondo de la significación de los hondos. Pongo algunos casos como ejemplo de ese carácter versátil de la identidad. En el siglo XIX, por ejemplo, la lectura que se hace de la Andalucía soñada por parte de los europeos utiliza el flamenco en la medida en que responde a arquetipos que eran en realidad una sola parte del flamenco, el arquetipo del cantaor, el arquetipo del gitano, y estos arquetipos iban unidos a otros como podían ser el arquetipo del bandolero, del torero, el flamenco se ancló en ese modelo exegético. Durante la dictadura franquista, el flamenco se leyó en una clave blanda, en la que se desposeyó absolutamente de todo el matiz trágico y reivindicativo que tenía para ser instrumentalizado al servicio de un determinado régimen político. Pero es que con la transición democrática se hizo lo contrario. Muchas veces los partidos de izquierda leyeron, quisieron leer en el flamenco solamente ese fondo de la Andalucía negra, de la Andalucía de las clases sociales, de la Andalucía de la lucha de clases para presentar un aspecto único del flamenco que no respondía al total, a lo global de sus manifestaciones culturales. En la actualidad, por ejemplo, la lectura del flamenco se hace en clave de gestión desde el punto de vista de la instrumentalización política. Es decir, el flamenco es parte de las políticas públicas, es parte de las formas de actuación respecto a la cultura, que en muchos casos están muy institucionalizadas en clave de poder. Esas invenciones de la tradición, esas revisiones de las significaciones de lo que es el flamenco, de lo que pueda llegar a ser la identidad flamenca, nos están hablando justamente de una de un concepto, el de identidad, flexible y permanentemente en estado de maleabilidad, en función de la interpretación de quien lo haga. Si tuviéramos que, de todas formas, reconocer bajo esa capa crítica o bajo esa capa de puesta en cuestión del concepto de identidad de la que ha arrancado en el principio de esta exposición, encontraríamos que, sin embargo, el flamenco responde a una serie de elementos que funcionan en forma de marcador y de integrador de la identidad andaluza. Esos aspectos tienen que ver con una amplia gama de variables que pueden tener lecturas distintas, pero que responden sin duda a un fondo originario. Por ejemplo, el flamenco como una música que tiene un anclaje en la larga continuidad civilizatoria de Andalucía, en la que ha habido una superposición de temporalidades, de tiempos musicales, que han dado lugar a una forma mestiza de sistema musical, que es el flamenco. El flamenco es una expresión intercultural de prácticas, hábitos y modos de vida. Es decir, el flamenco no se limita a la música, se incluye, además de la música, la práctica musical, los hábitos sociales, los modos de vida que están relacionados con el flamenco. Y esos están expresados en clave andaluza. Presenta marcadores de identidad que no son excluyentes. Hablaremos de esto algo más adelante. Existe el flamenco gitano y existe el flamenco no gitano. Existe el flamenco femenino y existe el flamenco masculino. Existe el flamenco jiennense y existe el flamenco gaditano. Y no se excluyen como elementos integradores de un conjunto sistémico. En el flamenco no se separan los usos populares y los usos cultos. En el flamenco se integra el patrimonio material e inmaterial en forma de bien cultural. En el flamenco se imbrica la tradición y la modernidad. Y todo ello se produce de manera dinámica, en permanente estado de redefinición. Si tuviéramos que llegar a un consenso mínimo, a un cuerpo básico de elementos identitarios del flamenco para Andalucía, ¿cuáles serían los más evidentes? ¿Cuáles serían los más visibles? ¿Cuáles serían aquellos que aglutinaran el consenso social en torno a las siempre difíciles relaciones entre flamenco e identidad? Yo he preparado para la exposición cuatro patas, cuatro puntalitos, que diría la copla, ¿no? Cuatro puntalitos que me parece que serían incontestables para todo aquel que quisiera hacer una lectura siquiera fuera muy básica de las relaciones entre flamenco e identidad en Andalucía. Y, en gran medida, incluyen lo que la UNESCO define como las manifestaciones particulares de cualquier expresión cultural, tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, festivos, relacionados con la naturaleza, con los universos, técnicas. Pero, además, el flamenco, en clave identitaria, incorporaría o tendría que incorporar en ese consenso mínimo expresiones materiales, pues que van desde toda la organología flamenca de instrumentos, indumentaria, etcétera, hasta la discografía de pizarra y lugares y espacios donde ese flamenco se produce. Todo eso son elementos definitorios de las manifestaciones particulares del flamenco. Cuatro serían los aspectos que resumirían ese consenso mínimo. Por un lado, la cultura musical y las manifestaciones plásticas flamencas. Por otro, los orígenes sociales y de clase del flamenco. Por otro lado, la copla. La copla no solamente medida en términos de contenido, de forma o de hablas, sino también en clave expresiva. Y, finalmente, la sociabilidad y la ritualidad flamenca, cuando hablo de ritos, lo hago en sentido antropológico. Primero, tendríamos la cultura musical y las manifestaciones plásticas, porque cuando hablamos del sistema musical flamenco tenemos que incorporar también el baile. El baile no es música. El baile es una manifestación estética plástica. Y está, sin embargo, dentro de esa misma categoría consensuada, digamos, a la que he hecho referencia. Había dicho antes que la clave identitaria fundamental en ese aspecto es la superposición de culturas musicales. El flamenco es andaluz porque las bases musicales y plásticas que lo originan, que le dan sentido, que le dan cuerpo, lo son en la superposición de temporalidades que ha tenido Andalucía como cultura milenaria. ¿Quiere esto decir que el flamenco es milenario? No. El flamenco es una música, es un sistema que tiene poco menos de dos siglos. Nació en un momento determinado en el que, además, se le pone nombre, no por casualidad, se le pone nombre al flamenco en la década de 1850. Antes se llamaban las cosas de otra manera y es entonces cuando se le pone marca al nuevo niño que nace, al nuevo género artístico que nace. Pero ese flamenco se había creado ¿gracias a qué? Pues gracias a las tradiciones mediterráneas orientales, particularmente a la escala frigia, gracias a los cantos salmódicos y sinagugales hebraicos, gracias a la liturgia mozárabe, gracias a la tradición almuedánica que todavía reconocemos en las formas vocales, por ejemplo, de la toná o de los cantes, en general, de los cantes sin guitarra. Reconocemos la escala y la plástica indopakistaní, arrastrada a la cultura andaluza con los gitanos, que proceden, como ustedes saben, del norte de la India. La música andalusí y lo que después serían, o sea, toda la música morisca tiene indudablemente una influencia en lo que sería ya a mediados del siglo XIX el flamenco. Por ejemplo, una influencia instrumental clarísima. Todos los instrumentos que vemos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, los grabados, por ejemplo, son instrumentos que existen embrionariamente ya en la música andalusí, los rebab, los sud, recordarán, los más mayores, recordaréis que antiguamente, y estoy hablando hace 50 o 60 años, se tocaba la u y se tocaba la bandurria muy habitualmente. En Cádiz existe una gran tradición de orquestas, de orquestas que no solamente utilizan la guitarra, la guitarra como instrumentos ya de finales del siglo XVIII. Todo lo que son los tambores, la percusión, todo eso tiene esa herencia, que es una herencia africana también, ¿no? Pero no solamente en términos instrumentales, sino en términos del propio sentido de la fiesta. Los grabados que muestran las fiestas moriscas, por ejemplo, del siglo XVI, del principio del siglo XVII, antes de la expulsión, muestran escenas muy similares a el modo de reunión característicamente flamenco. ¿Quiere decir que el flamenco es un sistema musical o plástico morisco? No. Pero que no se explicaría su nacimiento en Andalucía si no fuera con esa clave histórica de su identidad. Igual que las formas, las muy variadas formas de todo el folclore ibérico que tomaron cuerpo en Andalucía. Las seguidillas, el ole, la zarabanda, el fandango, todas esas formas que no eran estrictamente flamenca y que se despliegan en los siglos XVIII y XIX y que están en la base, en el fundamento de muchos de los aspectos que después darán lugar. Por un lado, la escuela bolera, por otro lado, los bailes académicos de lo que se llama hoy baile español, por otro lado, a los bailes populares y, desde luego, al flamenco que toma mudanzas, pasos, movimientos, etcétera, de esas formas tradicionales, sobre todo de baile, pero también musicales. El baile es evidentemente más visible, pero la música ha quedado también recogida en forma de partitura. Ritmos y plásticas afrocubanos. Diréis, bueno, es posible, vamos a ver, traigo por aquí un vídeo, no sé si podremos ponerlo, de los tangos de Triana, por ejemplo, y cuando ustedes observan cómo se bailan los tangos de Triana, incluso las letras que se utilizan en los tangos de Triana, en los tangos de Cádiz y en tangos de la orilla de la zona occidental de Andalucía, encontrarán en ellos muchos elementos referenciales, por ejemplo, de los bailes cubanos, de los bailes de negro, de los bailes de cadera, en los que se hace permanentemente uso de las zonas, digamos, de más marca sexual, de tocamientos, de movimientos, de contactos entre hombres y mujeres que nos recuerdan claramente, como también muchas de sus letras, a esas formas del folclore americano, que están también en otros muchos cantes, están en la petenera, están en la... y en formas de sociabilidad, como ustedes saben, que son de Cádiz, tango, tangay, es reunión bulliciosa y que arma muchos aleos, básicamente. Y la palabra viene de ahí, de esa manera de comprender la relación en torno a la música. Cultura rítmica y culturas vocales, que están ancladas en Andalucía y que tienen incluso referencia territorial. La cultura del 3x4, la cultura de amalgama, las culturas binarias, la cultura del fandango, todo eso son culturas territoriales, que son culturas rítmicas, que forman parte de la identidad de esos territorios. Cualquiera que esté en un determinado entorno geográfico sabe, toca palmas de una determinada manera. Y no se tocan las mismas palmas en unas zonas que en otras, pero cualquiera tiene el sonido cultural incorporado, porque forma parte de la enculturación, de la socialización de una tierra con identidad específica. Conjuntos armónicos, una clave básica del sistema musical flamenco, es precisamente todas esas armonías, toda esa cadencia andaluza que tiene, como saben, toda la expansión en el arco mediterráneo y en muchas de las músicas orientales con las que el flamenco se emparenta. Otro referente fundamental de la música flamenca, del sistema musical flamenco y que explica la existencia de una manera de hacer y de una manera de transmitir la música como acto social, es el escaso academicismo que ha tenido siempre la transmisión flamenca. Una tierra, dicen que inculta, bueno, y letrada, dicen que analfabeta, bueno, ágrafa, como lo ha sido durante mucho tiempo Andalucía y sobre todo las clases populares andaluzas, ha reclamado para sí una manera de transmitir, de enseñar, de trasladar de padres a hijos la música que le era referencial que estaba ajena a los libros, que estaba ajena a la academia. Por supuesto existieron los maestros, sobre todo la guitarra, siempre había el maestro que enseñaba la guitarra. Por supuesto que existieron los maestros de baile, desde siempre. Pero el eje de transmisión del flamenco se produce en Andalucía como se produce el eje de la socialización en su conjunto. De hecho, ese escaso academicismo se ha mantenido hasta no hace mucho tiempo. Cuando, y por eso decía que la identidad es siempre moldeable y cambiante, cuando los medios de transmisión se han modificado, el flamenco ha modificado también su forma de ser transmitido. Y encontrarán hoy que es muy habitual que los flamencos aprendan en YouTube o que los flamencos se fijen de los discos o que los flamencos recurran a grabaciones que tienen en el iPad, en el iPod o en cualquiera de los dispositivos móviles para leerse su propia tradición. Pero eso a principios del siglo XX no existía. Y en los años 10 y 20, bueno, la niña de los peines llevaba una gramola portátil, por algo sería. Pero la base de la transmisión que le había enseñado los cantes no era una base de registro, de soporte único. Y claro, una tradición que se transmite oralmente es una tradición mucho más cambiante y mucho más maleable que lo que fijan en los libros, que lo que fijan las músicas escritas. Ese elemento es también muy interesante porque explica ese escaso academicismo en la transmisión, que el flamenco se haya mantenido como un elemento de referencia social y cultural en uno de los sectores, en el grupo étnico fundamental del flamenco y de andalucía en su conjunto, que son los gitanos, donde el distanciamiento de la academia sigue siendo todavía mucho mayor. Y la transmisión se sigue fomentando más en términos orales que en términos escritos. Claves identitarias en ese primer aspecto que tiene que ver con las músicas, con los códigos compartidos, la instrumentación flamenca, la guitarra, os decía antes, tiene una larga tradición en Andalucía, desde los huts hasta las guitarras barrocas, hasta la pequeña guitarra o guitarrillos del siglo XVIII, hasta que a finales del siglo XIX se codifica la guitarra flamenca que hoy conocemos, pero que todavía, fíjense, Javier Molina, era una guitarra pequeñita. Es un instrumento básico, es un instrumento, además, y esto me resulta muy interesante, callejero. Esto lo cuenta muy bien Gerardo Núñez. Dice, la guitarra tiene mucho éxito en el flamenco porque el flamenco es una música social. Y quien hace música social no puede llevarse un piano consigo. Tiene que llevarse un instrumento pequeño. Y la guitarra era un instrumento extraordinario en ese aspecto, manejable, barato, simple. Hoy se utiliza una técnica muy compleja en la guitarra, pero originalmente era una técnica muy básica. Las primeras falsetas se daban prácticamente en cuatro trastes y ya está. Y era un instrumento muy adaptado al nicho social del origen del flamenco, como lo eran también, y han desaparecido durante décadas, la gran cantidad de instrumentos de percusión, pandero, pandereta, botellas, almireces, todo tipo, todo lo que pudiera sonar, que se llevara a la fiesta, que hiciera ruido y que formara parte del tangay. Todo eso estaba en la música preflamenca. Sucedió que cuando el flamenco llega al café cantante, todo eso es eliminado, todo eso es erradicado de lo que van a construir los artistas flamencos, que van a acogerse exclusivamente a la guitarra, a ese primer instrumento. Pero todo esto era callejero, doméstico y popular, y sigue siéndolo. Por eso cuando dicen que el flamenco, que los panderos, que no sé qué, que esto... Al final es lo más antiguo que tiene la música popular, la percusión. Por no mencionar, como barato, como manejable, como móvil, el instrumento fundamental del flamenco, que es el cuerpo, que es gratis. Toda la percusión que se puede hacer con palmas, que se puede hacer con pito, que se puede hacer con los pies, con los zapateados, que se puede hacer con las piernas, que se puede hacer con la danza, que la guitarra flamenca misma no se toca solo con las cuerdas, se toca, y muy claramente, con la tapa. Todo ello, un pueblo pobre, todo ello en el marco de una sociedad, como ustedes comprenderán, en el siglo XIX, asolada por la pobreza, que fue la que origina o la que explica muchos de los elementos de la música flamenca, referenciales de la música flamenca. Y también, en la música hay que entender la expresividad. En el sistema musical y plástico flamenco, la forma es expresiva. ¿Quiere esto decir que cuando miramos el flamenco no solamente podemos leer las notas, no solamente podemos leer la melodía o saber hacer compás, tenemos que leer la gestualidad, tenemos que leer la proxemia, tenemos que leer la forma de comunicación no verbal que manifiestan cantadores, bailadores, guitarristas, que saben reconocerse y saben hablarse sin palabras, porque el flamenco es una música expresiva, es un sistema expresivo en el que la fascinación no se alcanza solo por la excelencia musical que la tiene como producto de esos pozos de cultura histórico, milenario. Lo alcanza también por esa capacidad de suscitar el sentimiento, la emoción. Y el sentimiento y la emoción en el flamenco se limitan a dos grandes conjuntos, la alegría, el regocijo, la comunicación abierta, exuberante, o el patetismo, la tragedia, la fuerza de los hondos, de lo que rompe, que se manifiesta técnicamente en qué, en el quejío, en los hipíos, en los alleos, en todas esas formas que, dice uno, eso no es música, ¿cómo que no es música? Lo mismo va a ser contar esa música expresiva y emocionalmente, a contar la plana. Formas expresivas que se manifiestan en el cante, que se manifiestan en la figura, que se manifiestan en esos rostros abigarrados, que se manifiestan en esa fuerza, en esa latencia flamenca, que yo creo que es uno de los grandes pasaportes del sistema musical flamenco al mundo. En el baile, claves culturales que tienen que ver también con la identidad andaluza. Todas las cedencias históricas del baile como un elemento de reunión, como un elemento de fiesta. Fíjense ustedes, estos son unos grabados del siglo XVII, creo recordar, no se ve muy claramente, arriba está Sevilla, en medio está Cádiz, abajo está Málaga, y si nos fijamos, este es Granada, tanto en uno como en otro, todo esto, todas esas escenas de grandes paisajes, siempre recogen una primera escena, una primera estampa, en la que aquí aparecen, pues gente cantando, gente tocando, gente utilizando la música como lubricante social, que es lo que ha sido hecho en Andalucía y forma parte de su identidad. Miren ustedes esta escena del siglo XVII, en la que básicamente podríamos reconocer algo muy parecido a cualquiera de las fiestas que están en los grabados andaluces del siglo XIX, los grabados costumbristas. Y otros elementos que forman parte del baile, que tienen que ver con la identidad de los andaluces, por ejemplo, la segmentación sexual, la diferenciación muy clara entre papeles de hombres y mujeres, como lo estaba la sociedad andaluza del momento histórico que ven a hacer alfameco, en el que los papeles de las mujeres, de los hombres, estaban muy separados, estaban muy vinculados a lo que era la visión romántica de la corporeidad femenina, mucho más vinculada a la curva, a la ondulación, al serpenteo, a la blandura, a la insinuación, frente al radicalismo masculino, mucho más vinculado a la fuerza, a la dureza, a la percusión, al ruido, al ángulo, como lo eran los papeles de la cultura andaluza que otorgaban a la mujer, el papel romántico, insisto, de la encarnación de la madre, de la comprensión, frente al papel masculino, que es un papel mucho más significado físicamente en la fuerza, en la energía, el femenino, en la curva, en la sinuosidad plástica, en este caso social, en el caso histórico, en la herencia histórica. Esa segmentación se ve claramente, no nos detendremos en ello, en la propia música flamenca, como ha expulsado a las mujeres del toque, por ejemplo, del toque de guitarra, que era una práctica habitual a principios del siglo XX, que en el tránsito, perdón, a finales del siglo XIX, que en el tránsito al café cantante se pierde. Todo esto nos está indicando que la cultura musical flamenca es una cultura no de cualquier sitio, sino de una tierra que explica por qué son las cosas como son en ella. Lo mismo que sucede con la marca identitaria de clase y étnica que está contenida en el flamenco. Es el segundo aspecto sobre el cual yo creo que puede existir un consenso básico. El flamenco es una música popular. Bueno, ¿qué es música popular? ¿La que practica la mayoría o la que emana del pueblo? Evidentemente, el flamenco nunca ha sido practicado por la mayoría de los andaluces, pero sí tiene una capacidad de representar la generalidad de los andaluces. Y, desde luego, se origina en las bases populares que le dieron cuerpo como producto en el seno del movimiento romántico, sin duda. Y me explico con esto. Hay una cierta tendencia a pensar que el flamenco… Bueno, hay autores que entienden el flamenco como un producto cultural, es decir, como una lectura que se hace desde fuera de la España romántica, incontaminada y primitiva, de la que los gitanos, de la que los flamencos, de la que el Ampa y el Lumpen de la época eran la expresión máxima. Pero es que nos leyeron… ¿El flamenco fue una lectura que se hace desde fuera o fue un producto que se realizó desde dentro y que admitió esa lectura externa? Este es un debate interesante hoy. Hay algunas novedades que se verán próximamente refiriéndose a cómo los estereotipos que se suponen románticos ya estaban en Andalucía desde el siglo de oro, al menos. Pero básicamente sí que es cierto que cuando el flamenco nace lo hace de la mano de las clases populares. De hecho, la palabra flamenco, como ustedes saben, refiere en origen a los gitanos, flamenco y gitanos, en muchos casos todavía hoy es sinónimo en muchas zonas de Andalucía, y remite a los sectores sociales que dieron cuerpo a esa expresión musical. Quiero decir con esto que la etimología de la propia palabra flamenco, esto Manuel García Matos lo explicó, es una etimología social, es una etimología en base a esos grupos, como digo, del lumpen, digo, funciona de forma metonímica, de la marginación, bohemios excluidos de la cultura oficial, que marcaron lo popular, incluso siendo una minoría, para ser mayoritariamente la base de un producto que hoy nos representa a todos. Quiero decir con esto que cuando hablamos de los orígenes del flamenco tenemos que tener en cuenta que el flamenco es un proyecto que ponen en marcha los artistas, lo dijo Demófilo, el flamenco es el género de los cantaores, pero que tenía una base popular fundamental, ese es el gran salto, la base de los estereotipos, de los toreros, de los contrabandistas, de la bajeza, del costumbrismo, que llegado un momento estaban en la base de toda una cultura popular de las músicas y que trasciende al café cantante para dar lugar a un producto nuevo, que es el género flamenco. Voy a poner aquí algunos de estos ejemplos, ¿no? Los estereotipos populares del siglo XIX que se manifiestan en los grabados, por ejemplo, estos jugadores de cartas, por ejemplo, este de en medio que es Mariano Camprubí, que era un bolero vestido así un poco majo, a lo majo, o por ejemplo la estampa de la derecha, que es un grabado que representa la última moda en España, nos están dando la clave de cómo el flamenquismo se convirtió en el XIX en una lectura de la esencia de Andalucía, pero que tenía en la base todo ese mundo popular que de la mano de determinados artistas trascendió a los escenarios y convirtió lo que era entonces danza, bailes, bailes de palillos, bailes de salón, bailes de gitanos, etc., en ese género nuevo al que antes me refería, que es un género básicamente profesional. Aquí tenéis algunas de esas primeras manifestaciones, siempre en las representaciones plásticas muy vinculadas a los estereotipos, a los arquetipos andaluces y a lo popular, como en este caso los bailes de candil, que todavía no eran flamencos, que eran bailes aboleraos, pero que están en la base de los bailes de pareja y en muchas de las mudanzas que luego serán flamenca y de las claves de la danza flamenca, por ejemplo ese sentido introvertido mirando hacia tierra del baile flamenco, que es el contrario del baile clásico. El baile clásico busca los aéreos, el baile flamenco busca recogerse al suelo y eso es toda una clave popular. Todos estos estilos redondos de la fiesta popular están en el sustrato social de partida de lo que después, llevado al escenario, serían los flamencos y las flamencas en su primer momento muy identificados con los gitanos. Esto es algo que ya George Borough advirtió, que después el propio Demófilo explica y que sería objeto quizá de otra exposición, de otra disertación, la confusión inmediata de los gitanos, porque hay una razón obvia. Los gitanos que son minoría estadística en Andalucía, a pesar de que los hay muchos, y que son minoría de poder en todos los sitios donde viven, que son un grupo sin tierra, errante, en otros lugares, pero que en Andalucía, tienen un asentamiento fijo e histórico. En el flamenco son mayoritarios, no solo en lo estadístico, que hoy está en entredicho. No sé si ustedes han observado que existe una desgitanización progresiva del flamenco. Cada vez pueden ver menos gitanos en los teatros, menos gitanos en los espectáculos, pero tienen una fortísima carga simbólica. Los referentes estéticos fundamentales del flamenco están vinculados al mundo gitano. Los hábitos, las relaciones sociales, el modelo familista, el ritual, todo tiene una marca gitana muy clara en el flamenco, porque en el origen, el flamenco y el gitano sufrieron, vivieron de la mutua identificación, porque así lo eran. Gitanos eran básicamente sus practicantes. Hoy hay una serie de razones sociológicas que explican esa desetnización que está viviendo el flamenco comercial. Pero fíjense, aquí tengo un par de muestras. El primero de una venta, de una venta en Lebrija, por cierto, la venta Caparró, que en 1781 ya está anunciando bailes de gitanos, como si fuera un afiche, es una especie de póster, pero bueno, de finales del siglo XVIII, y todo ese constructo histórico y cultural en torno a los gitanos, que significó también la presencia de los viajeros románticos, como en el grabado de la derecha de Gustavo Adoré. Esa conexión necesaria entre el pueblo andaluz como base de nacimiento del género flamenco y el flamenco mismo como género artístico se lee de manera muy clara entre el tercero de los elementos marcadores de la identidad flamenca al que me quiero referir, que es la copla, la copla flamenca. Si hay una exposición de excelencia en la lírica popular del mundo, yo creo que es la copla flamenca. No solamente por la forma, por la continuidad, esto tiene claves identitarias, hasta en la continuidad estrófica, es una copla de copla suelta, es una lírica de copla suelta, el flamenco es una música de copla suelta, cosa que no es la música occidental. Es decir, la manera de construir los palos flamencos, ¿cómo es? Pues una estrofa se une con otra, se une con otra, se une con otra, con una cierta libertad expositiva, pero dentro de un canon muy escolástico. Hay que cantar por soleá, o hay que contar por ceguirilla, o hay que contar por tango, y ahora la soleá puede durar 15, 20, 50 minutos o tres minutos, y tú puedes meter esta letra, esta, esta, esta o esta, pero son como piezas sueltas que se van uniendo de una manera no aleatoria, pero sí repentizada. Siempre copla suelta, continuidad estrófica de la pequeña, de la copla corta, de la que tanto sabe mi compañero Pepe Cenizo, ¿no? Por otro lado, es una copla expresiva, que de forma permanente incluye todo eso que hemos dicho antes, la emotividad, el sentimiento, la alegría, la fiereza, la rapidez, la lentitud, como parte misma de la estructura estrófica. Las frases lesicalizadas, las coletillas, las onomatopeyas, todo eso son parte de esa lírica andaluza. Por otro lado, el habla andaluza, las hablas andaluzas, y el habla andaluza en general, que es la que explica la copla, el ritmo de la copla. Eso lo contaba muy bien Chano Lobato, pobrecito, que decía, pobrecito, porque no está con nosotros, y nosotros más pobres, que estamos sin él, y contaba que era incapaz de meter palabras esdrúgulas, por bulería. Decía, yo no puedo meter crepúsculos, no puedo, no. ¿Por qué? Porque está pensada la copla en andaluz. Y el andaluz es enemigo, sobre todo en la estrofa corta, de las esdrúgulas, porque es que no cuadran, porque es que la copla va a compás, y tú tienes que andar con la copla a compás. Y si tú dices, señor cirujanitos, desengáñeme usted, es que no te sale por seguir ya, es que no te puede salir en la vida. Y Terremoto decía, señor cirujanito, se engáñeme usted. Y lo decía en andaluz, con todo lo que eso, desde el punto de vista del léxico propio, de las abreviaturas, de todo lo que es el habla andaluza, y las hablas comarcales, lógicamente, tienen que ver con una identidad común. Por eso el flamenco se adapta muy mal a incorporar letras de fuera, porque está construido como música a la vez que como copla. Pero esto también sería objeto de otra posible conferencia. Y finalmente, la copla en su contenido. Ustedes piensen en un pueblo que no tiene capacidad de escribir lo que piensa, de escribir sus experiencias, sus emociones y sus expectativas. tú vives de una determinada manera, sientes de una determinada manera y quieres que el mundo sea de una determinada manera, pero no sabes contarlo por escrito. No te puede dejar en los anales, no te puede quedar en los anales esa manera de enfrentar la realidad, la historia, la cultura. ¿Dónde queda todos esos mensajes? ¿Dónde queda esa etnohistoria? En la copla, en la copla flamenca. Entonces, la copla flamenca es la documentación histórica de las clases populares andaluzas del siglo XIX y nos cuentan experiencias particulares, locales, decíamos al principio, pero que son humanas, son universales. Nos cuentan el amor, pero no nos cuentan cualquier amor que sí es una categoría universal, nos cuentan el amor en clave andaluza y nos cuentan cómo se vivían las relaciones entre los sexos, entre hombres y mujeres y nos cuentan cómo era la familia andaluza, aunque la familia sea un tema universal. Y si te dicen arrímate a mi querer como las salamanquesas arriman a la pared, esa letra es muy difícil contarla en Suecia, porque no hay salamanquesas, que se arrimen a las paredes blancas. Y esa imagen se entiende aquí, aunque el amor sea un sentimiento universal. la familia es un tema universal, lo es, abuelos, padres y tíos de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. ¿Qué cuenta esa letra? Esa letra nos está contando cómo se siente en Andalucía la continuidad genealógica, cómo se piensa que existe algo que contiene la sangre que trasciende de padres a hijos, cosa que en otras culturas, fundamentalmente la cultura anglosajona, está fuera de la lógica. Se dice en Andaluz, decíamos antes, señor cirujanito, se engañen usted, si mis chorreles se quedan sin bata, sin bato también. Dice, venga, pon una cerilla, ¿vale? Pero que te está contando que si falta la madre, la familia queda destrozada, cosa que en una cultura como la nuestra es una experiencia que se cuenta con esa grandeza. pienso ahora mismo en el trabajo y dicen los exegetas. El flamenco no es una lírica que reivindique, no es una lírica que proteste, es una lírica conformista, es una lírica patética pero no revolucionaria. Y es cierto, la letra flamenca se queda más en el nivel de la resignación que en el nivel de la lucha activa, de la reivindicación obrera, de la reivindicación de clases, pero simbólicamente esconde en sus letras esa reacción contra los poderosos, esa reacción contra las instituciones, esa reacción contra la iglesia, contra la burocracia, contra la justicia. En la puerta de un convento y escrito con carbón, aquí se pide para Cristo y no se da ni para Dios. Ese tipo de formas, de expresar la realidad de una cultura, de una sociedad, sobre todo de los sectores populares, con el poder, es clave para entender la identidad andaluza de los sectores pobres del siglo XIX, los que le dieron nacencia a esta lírica, a esta copla donde, en fin, tendríamos que contar pues cada, yo creo que cada posible sentimiento de nuestra vida está contenida en las letras flamencas, pero está contenido en clave étnica y en clave histórica, no en clave exclusivamente universal. Cuando yo me muera, mira que te encargo, que con las trenzas de tu pelo negro me amarren las manos. Son las trenzas del pelo negro las que se convierten en elemento de la metáfora, de la imagen simbólica de la continuidad después de la muerte. Más sencillo y más simple en lo cultural y en lo identitario imposible. Bien, esto sería objeto también de otra conferencia, entonces vamos a limitarnos con esta a el último de los aspectos que quería mencionar como clave para entender la identidad andaluza que el flamenco representa. La sociabilidad, el ritual. Cuando hablamos de sociabilidad nos referimos a la manera de entender las músicas en el contexto de los grupos, en el contexto de las relaciones sociales. Eso es lo que entendemos como sociabilidad en ciencias sociales. Y cuando hablamos de ritual expresamos la idea de que la música sirve como un lubricante que permite, decía antes, situaciones, momentos, escenarios compartidos en los que los participantes de ese rito que pueden ser tres, que pueden ser diez, que pueden ser diez mil, ahora veremos cómo lo son en el flamenco, comparten unos códigos, comparten unas maneras de comprender qué sentido tiene la música en el espacio de esa representación ritual o de esa performance ritual que llamaríamos también en ciencias sociales. El flamenco, fíjense, que tiene dos expresiones, yo creo que claramente diferenciables, el flamenco de cambio y el flamenco de uso. El flamenco de cambio es aquel que es enajenable, que se puede comprar, que se puede vender, que es lo que llamaríamos una utilidad, que tiene precio y que se manifiesta separando los emisores de los mensajes de los receptores de los mensajes. Donde más claramente se observa esto es en los escenarios, en los teatros, donde existe un público que paga, que ve, que es ajeno en gran medida al código que se está dando en el escenario que es el que ofrecen los artistas. Ese es el ejemplo claro del flamenco de cambio, de un flamenco, insisto, utilitario. La función de disfrute no utilitaria, la de disfrute inmediato del flamenco como parte de una experiencia compartida, no enajenable, no comercial, no identificable en términos económicos, es lo que podemos llamar, utilizando o robando, digamos, conceptos de las ciencias sociales como flamenco de uso. Es un flamenco que forma parte de lo vivencial, de lo identitario en clave social. Me interesa mucho que se conozca que el flamenco, más allá del gran negocio que puede llegar a ser y del modo de vida que afortunadamente representa para sus practicantes, tiene esta otra dimensión que, lamentablemente, languidece en la mayoría de los casos de las zonas de Andalucía, pero que se mantiene muy viva como eje de enculturación en unas determinadas zonas y, sobre todo, en unos determinados grupos sociales y que tiene que ver con lo que se llama sociabilidad primaria, por ejemplo, y con los rituales de uso que están caracterizados por cierto hermetismo hacia afuera, pero los que están dentro, los participantes, se reconocen en base a unos nesos sociales, unos nesos que no son solo flamenco, familia, vecindad, amigos, se ubican normalmente en espacios circulares que facilitan la intercomunicación, normalmente forman parte de una convivencia entre grupos generacionales, lo cual facilita el aprendizaje, el flamenco es un elemento más en esas reuniones junto a la comida, la bebida, las charlas, las bromas, los chascarrillos, el flamenco no es solo lo que hay cuando tú vas a una fiesta flamenca o un pedimento, allí no hay nada más que flamenco, hay más cosas y hay muchos tiempos que no son flamencos, el flamenco es parte de un rito más complejo, tiene tiempos internos, tiene signos comunicativos que se comparten, un lenguaje musical, un lenguaje verbal, un lenguaje ritual, tú sabes en una fiesta que tú puedes salir a dar una patada y que no te puedes llevar tres horas la patada porque tú sabes que eso significa que tú estás participando pero tú no eres el protagonista y ese es el código compartido, venga, vale, vamos a juntarnos, vamos a hacer una batallita por bulería pero no te vaya a pasar porque la bulería tiene que ser compartida, ahora te toca a ti y después a otro, después a otro, después a otro, sin embargo, si estás en una reunión a las cuatro de la mañana donde hay uno que va a empezar a cantar por seguir y ya tú sabes que el código es que tú te callas y que a ti no se te ocurre por mucho que hayas bebido o por muy contento que estés o por mucha bulería que se hayan bailado antes ponerle freno al seguidillero y eso es donde está escrito, eso es quien lo dice, eso es quien dice que tiene que ser así, la cultura, la experiencia compartida y tú sabes que hay cantadores que no saben nada más que cantar aquí y que no se cogen con la guitarra y son cantadores para matarse de vuelo, ¿por qué? porque donde están acostumbrados a aprender es en el tabanco y ahí no hay guitarra, incluso en grandes focos guitarrísticos de Andalucía y te salen siempre un cuarto de tono por arriba o por abajo y dices tú, me caches de humor, he cantado tan bueno, no se coge porque su experiencia ritual es de un flamenco socializado, de un flamenco de fiesta o de reunión en el que hay una participación colectiva con intercambios de papeles y donde se combina todo junto, cante, baile, toque, percusión, incluso haciendo participante al que no sabe hacer nada, yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé tocar las palmas, tú sabes estar, pues si sabes estar participa del modelo. Eso se manifiesta en espacios privados, se manifiesta en rituales públicos, porque el flamenco es una música que se crea en acto, que si eres, si estás, accedes a una experiencia sensitiva compartida, que actúa, que es no el consumo de un modelo musical, sino la experiencia social. Ritos de paso, bautizos, acontecimientos festivos, reuniones vecinales, fiestas de cabales, pequeños espacios privados, sociabilidad informal, ámbitos laborales, asociacionismo formal, territorio, espacios flamencos, la casa, la familia, el territorio, la idea de que somos, esto es un azote en Cádiz, somos nosotros, somos ese pequeño grupo referencial, somos una zambomba, somos una fiesta. Era en realidad la base que da nacencia al propio flamenco escrito, de las primeras referencias que tenemos, son la asamblea general, la asamblea general de Triana, con el planeta y el fillo. Sociabilidad informal, que muchas veces está también segmentada, sociabilidad femenina, sociabilidad masculina, de pequeños espacios, de pequeñas reuniones, que es en realidad, y esta es la clave de la identidad del flamenco en el marco histórico de Andalucía, un elemento de continuidad para nuestra cultura. De continuidad, pues desde las zambras moriscas, que abogaban por esas formas, las leilas, etcétera, que abogaban por esas fiestas de pequeño formato, los bailes de candil, las zambras granadinas, cualquier ocasión, esto es una fotografía de cuando se grabó la leyenda del tiempo, cualquier ocasión que permita que a partir de la reunión, de la pequeña reunión íntima, se genere la música, cualquier reunión festiva con ocasión de una boda, de una romería, aspecto este que se ha intentado trasplantar al mundo del flamenco del consumo, es decir, toda esa fiesta natural, espontánea, social, también ha sido revisada y ha sido incorporada a los circuitos habituales del consumo flamenco, el caso más claro, la huerga, que es una huerga, pagada por un señor, la antigua huerga de señorito, ¿no? Pues era una recreación del modelo, pero con billetes, era lo mismo, ¿no? La fiesta popular, con extensiones mucho más folclorizada de lo que comprenderíamos hoy como el flamenco clásico, como el flamenco más duro, digamos, más originario, más ortodoxo, pero también la fiesta popular en clave individual. La saeta, por ejemplo, es una expresión no flamenca en origen que a partir de un determinado momento se socializa como un cante, como un estilo flamenco. Decía antes que en gran medida ese rito, esa forma, esas reuniones, esa manera de relacionarse más allá de la música, gracias a la música, ha sido enajenada también. Y es muy curioso porque como pasaba con las fiestas de señorito, decía antes, gran parte de estas claves culturales que están contenidas en las fiestas flamencas se llevan también al escenario. Y con esto termino, ¿no? El escenario que busca la fascinación del público, que busca la utilidad del arte, que busca que todo ese pueblo que todavía hoy es el que sigue nutriendo de profesionales la escena, reclame para sí ese cachito de ficción, ese cachito social que es capaz de expresar lo que antes eran los cafés cantantes que llegaron a ser las zambras, que fueron los tablaos y que hoy son las peñas, donde lo que se busca es esa cercanía, esa manera de vivir el flamenco más en clave íntima, menos comercial, y que en cualquiera de los festivales flamencos de los veranos andaluces, donde no por casualidad se utiliza muchas veces el símbolo de la comida común, del comensalismo colectivo como un elemento de sociabilidad, busca también ese pequeño momento de la patadita final del fin de fiesta que nos devuelve como aquí Can Canilla a ese mundo mágico, no comercial, social, ritual de los hondos. Bueno, pues esta ha sido mi exposición, espero que les haya interesado y espero que si alguna pregunta tienen o si algo tienen comentar conmigo podamos tener ocasión de hacerlo en los minutos siguientes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Cristina, yo quería preguntarle una cosa. Claro que sí. Quiero a vender, darle las gracias por estar de esta conferencia de los trabajos y mi pregunta es que siempre estoy yo un poco dándole la vuelta al tema de muchos investigadores. Siempre nos data el flamenco desde el siglo dieciocho de la década. Yo digo, ¿es que antes no existió el flamenco? No. ¿Cómo que no? Lo que hoy conocemos como flamenco. Lo que hoy conocemos como flamenco, ¿eh? Bueno, yo creo porque si ya como bien ha dicho de que en este en el Calderón su cerca andaluza ya nos hablaba del planeta, de María de la Nieve, ya nos hablaba de Sevilla, de Pobo, de eso, nos decía también de que había ya una serie de tomar que se habían perdido ya en aquel tiempo y estamos angrión, cabalzo o el cantado de Marruecas, ¿no? Yo no creo de que el flamenco haya tenido un principio, una hora y un minuto exacto para nacer. Esto ha tenido que venir funcionando, ¿eh? Desde la playa de Jaditana cuando iban a bailar a Roma ya esto tenía que ser un recorrido ya que que ha tenido que venir hasta el mismo tiempo, ¿no? Sí, claro, Andalucía siempre fue una tierra musical y dancística, eso siempre, desde la antigüedad, desde las pueblaes, durante la Edad Media, durante la ocupación, incluso en los tiempos de las Zambras, de las Leilas originarias, ahí una de las cosas más indestructibles que tuvo la cultura morisca era precisamente esa manera de hacer música con ocasión de sus bodas, de sus ritos particulares, es una continuidad. lo que pasa es que efectivamente lo que hoy llamamos género flamenco es más joven, está prácticamente en Bañales desde la perspectiva esa milenaria que no puede abdicar de una larga tradición musical, sin duda, pero cuando por ejemplo Esteban Escalderón habla de la Asamblea General de Triana, ¿qué es lo que cantaban El planeta y el fillo? ¿Qué es lo que se veía bailar allí? Pues se veía el polo, se veían los romances, los romances que eran romances no flamencos, no lo que hoy comprenderíamos como romances flamencos, que está por cierto lamentablemente casi desaparecido, sino romances como se cantaban entonces, como si fuera la crónica periodística del momento y los bailes que se hacían eran bailes de parejas, fíjate que el flamenco es un baile básicamente en el escenario individual, no de pareja y la perla baila con su pareja y establece un diálogo con su pareja, más cercano a lo que podríamos llamar el baile bolero o lo que podríamos llamar hoy las seguidillas, no las seguidillas, las seguidillas bailables. Claro, cuando aquel viajero en las crónicas marruecas, en las cartas marruecas, escucha al tío Gregorio y dice hay que ver este hombre el ruido que arman esta gente, hay que ver la fiesta que tiene Montag y que no me dan a dormir, pero sabemos a ciencia cierta que eso es lo que después cantaba Chacón o cantó Manuel Torre o cantaba la Seneta, seguramente lo que cambió y lo que dio lugar al género artístico fue que todo ese pozo musical, todo ese pozo de cultura fue engrandecido por intérpretes individuales. Me resulta complicado pensar, más allá de los casos que se cuentan, por ejemplo, en el libro de la jetanería, donde sí se habla de los cantes de galera, todo ese cante sin guitarra, sí, pero me resulta muy complicado pensar que existiera un fondo seguidillero tan elaborado como el que, por ejemplo, conocemos a partir de 1870, 1880. Las primeras grabaciones por seguidilla de Cagancho, por ejemplo, que son ya de finales del XIX, todavía una seguidilla rítmica, una seguidilla que no es la que después hemos conocido, ¿no? No, tampoco es porque no teníamos tan pocos medios de grabación. Sí, además duraba muy poco, teníamos cuatro minutos y a ver una seguidilla. Pero estoy más, y esto es algo que parece que documentalmente se comprueba, estoy más en pensar que todo eso existían, existían los bailes de gitanos, existían los bailes del país, existían los cantes de galera, existían las quejas, pero no por casualidad le dice, están el planeta y el fillo y le dice el planeta al fillo, cállate con esa voz broncana y crúa que no es del estilo, algo así, que dice el planeta al fillo, ¿por qué? Porque lo que se estilaba no era lo que después conocemos como flamenco, que es la quejumbrosidad, que es el estilo tenebroso, era un flamenco más limpio o un preflamenco más limpio. Una gran modificación estilística y profesional, sobre todo, se debió operar en esos años. Ahora, ¿de hoy para mañana? No. No, existía la teoría de la oscuridad, porque no sé, tenía una gran vida sanidad, había también que fue un gran estado de tonal y en el tiempo que estaba ya decía que se había perdido mucho el auténtico. Sí, el flamenco prácticamente desde que nace están diciendo que se ha muerto el auténtico, porque ya de Mófilo lo decía, ¿no? En 1881 decía, ya lo que hay es que no es flamenco, no es el flamenco de verdad. La forma hoy conocida parece que están situadas entre mediados del XIX y 1930-1940 en que todavía se está creando el flamenco, la colombiana se creó en el 31 y muchos fandangos personales son todavía de los años 40. Entre 1850-1840 está el cuerpo clásico que hoy conocemos como flamenco. Antes, más cosas, y después muchas más hasta llegar hasta hoy. En cuanto estaba disperso y, bueno, ha habido un comando en zonas como esto que ha ido purificándolo, poniéndolo en acción, pero haciendo el capítulo desde varios siglos atrás, lo que pasa es que el capítulo funcionando y funcionando y cuando se habla la hombre ha sido no vale prácticamente. Sí. Porque hasta los cantes no se conocían, la niña no lo tiene, en seguirilla número uno, que no se le toma un cantante de los cantes a través de la herida. Bueno, el etiquetaje, por ejemplo, de los cantes de pizarra es que están muchas veces confundidos porque no se sabía siquiera qué canteras. Una taranta era una cartagenera, una cartagenera era un fandango, un fandango era un... Estaban menos definidos sobre todo esos cantes, sobre todo esos estilos de levante. Bueno, chicos, si algo queréis más, nos vemos en el pasillo. Gracias a vosotros por escuchar.